Andale pa' esa llama, es aquí el coronado, salvemos su cariño, dice mi primo Primero hicieron la llonda y pegaron la carreta Puedo ganar el copal, fui donde estaba la ceja, al marcarse en el corral, brava, bañabas la estrella Era este pie coronado, y solito de quinceaños Venciaron los caballos Viva el muchacho muertano, también llevaban pistolas, y un tren, 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 un tren Cuando esta mancha a buscarlo, es el tren que viste a su hijo Tú ya eres un hombrecito Escucha lo que te digo Por mi culpa nunca ha sido al pueblo En el pueblo está en mis enemigos Hoy papá les compro haciendo esta mancha, y tú se te llamar Hoy papá les compro haciendo esta mancha, y tú se te llamar Hoy papá les compro haciendo esta mancha, y tú se te llamar Todo empezó en la cantina, el alma al 7 de mayo Soy tu mamá de esperar Afuera con los caballos Tendré a cobrar de una guerra Por la venta de un caballo Ramón estaba robando Ramón estaba robando Con cuatro besos de mano ¿A qué han venido ese pie? Que es lo que le estás cobrando Yo al final me te he borrado Y a venta se van largando Se acabaron las palabras Yo mandé a Ramón y a Certo Cuatro salidos para la calle Tu madre ya se ha vuelto Tiene un palazo en la frente Y yo lloro cuando me acuerdo Por si algún día me mata Puedes irte para bravo No digas que tu es tu padre Para que vivas tranquilo Vaya dinero o tanto Ellos son mis enemigos Andele como ha sido mis amigazos por ahí Para toda la raza ponerle la carbuna con padre